3, 2, 1 Desde este instante Dígalo ahí Enrique Hoffman La historia musical de los 90 La changa de los 90 Changa de los 90 A manos de Walter Walter El DJ Project Escúchenla El DJ El DJ El DJ Lo que tus oídos escuchan Es la changa de los 90 ¿Recuerdas esto? Guitarrero 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 Come and let me feel El ritmo de mi cuerpo Guitarrero Guitarrero Come and kiss me Say to me chica Te quiero ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? El DJ Project Es el DJ que está dando de qué hablar en todas partes ¿Estás listo? 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 Walter, el DJ Project El nombre lo dice todo Original, como siempre ¿Qué hacían cuando sonaba esta canción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Original, como siempre Walter, el DJ Project Ecuador, Ecuador Walter, el DJ Project Es el DJ ¿Recuerdas esto? Impresionante, papá Temas crudos I got a little something for you too I got a little something for you I got a little something for you too Walter, el DJ Project Más de lo perfecto En las mezclas, Walter, el DJ Project Un lujo transformado en música I got a little something for you too 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 Alarma El ritmo fatal La bomba Alarma ¿Qué hacían cuando sonaba esa canción? Low and fast Low and fast Low and fast Low and fast Walter El DJ Project Transportándote A otro nivel Walter El DJ Project El DJ Project Walter El DJ Project Walter El DJ Project 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 Gracias por ver el video. 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 No te dejes engañar. Gracias por ver el video. 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 Con los mixes más violentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 DJ Project. Palabras mayores. Palabras mayores. ¡Suscríbete. 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 Nada fácil! ¡Suscríbete. 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 DJ 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 Water, DJ project ¡Suscríbete al canal! Coca-Cola, Bacardi, hielo, limón, Coca-Cola ¡Qué sádico! Coca-Cola, Bacardi, hielo, limón, Coca-Cola ¡Walter! ¡Qué muchachos! ¿Cómo están? ¡Verano! ¡Caliente! ¡Verano! ¡Caliente! Está de más decir, ¿Quién domina? ¡Walter! ¡El DJ Project! ¡Are you ready? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un dedito Tengo un dedito Tengo un dedito El dominio total lo tiene Mueven el culito Walter, DJ Project Mueven el culito Mueven el culito Y ustedes, quedan bajo ese dominio Mueven el culito 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 Arriba Mueven el culito Arriba Mueven el culito Arriba ¿Dónde están las mujeres? Mueven el culito Era, con esa chitica ¿Dónde están las mujeres? Era, moviéndote el culito Era, moviéndote el culito ¿Dónde están las mujeres? Walter, el DJ Proyect Grábatelo, porque estará contigo hasta en tus sueños ¿Dónde están los machos? ¡Gracias! 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 Ok, vamos subiendo el ambiente ¡Gracias! 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 Llevándolos al extremo máximo De la tolerancia sonora Regresa al pasado Libera tu mente Música retro Recordando aquellos tiempos Walder El DJ Project I want to be tired All right, come on So never mind What you gonna do Easy come Come the way you go I'll never find What I'm looking for Easy come Done by giving more to the time Removiendo de los sentimientos Three times Two times Three times I'm blue I'm blue I'm a Barbie I'm a Barbie girl In the Barbie world Life is fantastic It's fantastic You can brush my hair I'm dusty everywhere Imagination Life is your creation Walter Walter DJ Project ¿Recuerdas esto? Removiendo de los sentimientos Música Shake your body Shake your body Es música, ritmo y profesionalismo, Walter, DJ Project, teléfono, 0424-273-452 I know you're gonna dig this I know you're gonna dig this I know you're gonna dig this 0-424-273-452 Si estoy durmiendo o en una rumba, déjame el mensaje por el 0-412-363-974 O si no, llámame. Estoy en busca de una novia, ¿ok? Bueno, ya te puedes comunicar conmigo Ha 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 Gracias.